Por segundo día consecutivo se llevó a cabo la exhibición, los plasticistas voladores Nuevo Mundo del Festival Internacional Santa Lucía. Cerca de 25 mil ciudadanos se congregaron durante la tarde de este domingo en el Palacio de la Ciudad de Monterrey para terminar el recorrido en la explanada de los héroes, donde pudieron apreciar del espectáculo de talla internacional. Los asistentes pudieron disfrutar del espectáculo francés, que cuenta el principio de la tierra y cómo los animales vivían libres de toda presencia humana. Me gustó mucho, se me hizo muy bonito que hayan traído los globos desde Francia, un país bien bonito. Se me hizo muy bonito todo el festival, todos los disfraces, vestuarios, los globos. Me gustó mucho que los globos estaban pintados a mano, creo que me di cuenta. Ciudadanos de todas las edades se mostraron sorprendidos con los globos gigantes en forma de aves, peces, plantas y hasta un dinosaurio. Pues bien, estaban los inflables y todo eso. Y se me hizo padre. ¿Qué fue lo que más te gustó del festival? Cuando estaban peleando los dragones y el dinosaurio. Ay, pues muy bonito. Sobre todo el dragón, no sé qué fue, pero estaba muy hermoso. Para finalizar el espectáculo, se presentó un show de drones, en donde se pudo observar cómo representaban cosas típicas de nuestro estado. Durante los 40 días que durará el festival, se vivirán 300 expresiones artísticas en 83 locaciones diferentes, en donde participarán más de 1,100 artistas de 26 países. Con imágenes de Edson Torres, Telediario, Edgar Plata Alvarado.